Ahora, sala de redacción de La Voz del Interior, desde allí como todos los viernes, la columna. Nosotros nos metemos en terreno que no nos corresponde. El que sabe, el analista político es Sergio Zupo. Buen día, ¿cómo te va, Sergio? ¿Cómo te va, Lagarto? Muy buenos días. No, al contrario, estaba viendo con mucha atención esta lista y estos antecedentes políticos de los ahora exfuncionarios. Estoy seguro que la mayoría de los televidentes del show de la mañana Lagarto han conocido ahora a estos funcionarios cuando están dejando de serlo. Exactamente. Cuando en realidad hubiera sido mejor, preferible, uno siempre decía lo ideal y está bastante lejos de alcanzarlo, que hubieran sido conocidos por las buenas acciones que debieran haber hecho como funcionarios municipales. En realidad la política está llena de estos casos, de funcionarios que uno nunca termina de conocer, sino hasta el momento en que se produce algún escándalo, algún conato político, alguna renuncia y alguna ida masiva, como en este caso, de funcionarios de la Municipalidad de Córdoba. El que acaba de irse ayer, Guillermo Luque, no era otro que uno de los pilares de la administración de Daniel Giacomino. Una administración que desde el primer día perdió el principal sustento político que tenía, que era el líder del Frente Cívico, Luis Juez, que comenzó a torpedear la intendencia de Daniel Giacomino ni bien le entregó el cargo. El juez es uno de los responsables de esta situación, naturalmente, porque se peleó con Giacomino y no entendieron ni uno ni otro la necesidad de mantener una cohesión mínima para que el gobierno fuera posible, para que no hubiera tantos ruidos políticos y Giacomino se encargara de arreglar las cosas que siguen sin arreglarse en la ciudad de Córdoba. Luque fue entonces uno de los sostenes políticos más importantes, sino el más importante que tuvo el intendente de la ciudad de Córdoba. Apareció, de manera creciente luego, la esposa de Giacomino, a competir con Luque en la interna de la municipalidad. Entre tanto, pasaban más de dos años de gestión y los cordobeses todavía siguen esperando que Giacomino y su equipo, o los cambios en el equipo de Giacomino, comiencen a dar resultados positivos. Y tenemos algunos elementos a la mano que nos permiten decir que efectivamente la administración sigue sin arrancar y sigue sin decidirse a cambiar y cambiar y cambiar funcionarios, nombres, lugares, cargos, rumbos políticos. Hay datos contantes y sonantes. La ciudad basta dar una vuelta para darse cuenta en el estado que está. Esta semana apenas hemos tenido un ejemplo. El que ocurre en la avenida Cárcano, donde se está discutiendo esta mañana quién tenía que cortar los yuyos para evitar que fuera tan peligroso como es esa zona para los estudiantes de la Escuela de Turismo y para los estudiantes del Instituto de Educación Física, ubicados uno en el Complejo Ferial y otro en las adyacencias del Estadio Córdoba. Hay una discusión hasta por la burocracia de quién tiene que cortar los yuyos, si Camino de la Sierra, si la Municipalidad de Córdoba, si el Vaticano, vaya a saber quién. Lo cierto es que este conflicto estalló nada más y nada menos porque se supo que violaron a una estudiante. Como antes había habido otros accidentes viales en la zona porque no hay forma de cruzar esa avenida por la presidio de los autos. Como antes estaban esperando los miles de estudiantes que ahí estudian, un colectivo que pase y los lleve a su casa de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras discutimos de política, la política con las comillas del caso, ocurren estas cosas en la ciudad de Córdoba. Y a uno se le ocurre, sin ser una gran ocurrencia, que estas cosas como la de la avenida Carco no ocurren porque ocurren las cosas que dejan de ocurrir. Buen fin de semana. Bueno, te despido con una nueva renuncia. Acaba de renunciar Hernán Domínguez que era el titular del CPC acá del centro. El que tuvo la buena idea de, en vez de tapar los baches, marcarlos con un aerosol, como hacían los árbitros cuando marcan un tiro libre. Exactamente. O sacarle tarjeta roja a los que tiraban papeles en el piso en la peatonal. Fantásticas. Fantásticas ideas. Un fuerte abrazo y un buen fin de semana. Igualmente, el domingo me voy a quedar leyendo el diario porque sé que usted hizo declaraciones. Sí, he hecho declaraciones. Bueno, gracias. Chao.